Bien, gracias a Dios, no podemos quejarnos. ¿Qué esperan ustedes para esta temporada navideña? ¿Reponerse económicamente? Claro que sí, amigo, primeramente Dios. ¿Qué tipo de productos y precios? Pues manejamos lo que es joyería, relojería, más que todo eso, lo que es la venta y reparación. Con el tema de los relojes. Tenemos reparación y venta de relojes, hay relojes para damas, para caballeros, para niños. ¿Cómo se llama este negocio? Joyería de los dos hermanos. Esperamos que se mantenga ahí, ¿verdad? Pero usted sabe que siempre sucede que a los finales como que la gente decide ya hacer las compras. Esperamos que el pueblo nos visite temprano y que nos esté visitando aquí en el puerto, en el mercado más que todo. ¿Cuáles son los horarios? Los horarios, bueno, hasta ahorita se están manejando de 6 a 6, pero ya en Navidad se maneja como de 6 a 8. ¿Hasta más tarde, hasta las 9 en ocasiones? No, ajá, algo, pero ya estamos hablando ya terminando el año prácticamente. ¿Y este negocio cómo se llama? Verduras Heavy. ¿Dentro del mercado, qué número de locales? 115. ¿Tu nombre? Edith. Los mejores del puerto. Sí, más o menos, ¿qué tipo de productos venden ustedes? Pues ropa en unicet para niños, caballeros y damas. ¿Pantalones, blusas, camisas para caballeros? Sí, es correcto, así como usted le dice, es blusas para damas, usted puede enfocar ahí, mire, ahí están, ve. ¿Cuáles son los horarios? Horarios, pues aquí estamos en de las 7 abiertos, aquí hasta las 6 y media. ¿Ya para los últimos días se amplía el horario? De muy poco, siempre, siempre a esa hora. ¿Cómo se llama este local? Pues, novedades, Eva. Pues ahí estamos. Mira, hay bastante gente, está viniendo bastante gente. Sí, está bastante. ¿Y siempre viene usted al mercado? Siempre vengo. ¿Es un lugar ideal para comprar? Sí, para comprar. Así es, ¿su nombre, amigo? Armando Espinal. Pues la verdad sí, porque nosotros estamos pendientes de la seguridad de cada persona. También a los locatarios que están aquí, nosotros estamos para servir. Ayudan en lo que sea. Así es. ¿Su nombre, amigo? Jessy Sauced. Ayudan en lo que sea. Amén. Amén. Amén.